El gobierno compró a través del Ministerio de Desarrollo Social 30.000 bolsones de 5 kilos de papa a 610 pesos cada uno. El precio es entre 2 y 5 veces más caro que en cualquier punto de venta del mercado. Acá en el mercado central, precio mayorista, ¿cuánto tienen la papa ustedes? Estamos hablando de una papa cepillada que puede valer 370, 400 pesos con toda la furia los 20 kilos. Esto es papa que no tiene tierra, esto es una papa de máxima calidad. Si bien hay un comprador que me compra mucha cantidad, me pagas 370, estamos hablando más o menos del kilo a 18,50. 4 kilos 100. La papa 4 kilos 100 pesos, o sea casi 25 pesos el kilo, digamos. Sí, 3 kilos 100, una papa muy buena. ¿Hay alguien en el mercado, en el mercado mayorista, en el mercado minorista, incluso que esté vendiendo 120 pesos el kilo de papa? No, no, cómo no puede haberlo. ¿Se ha llegado a pagar la papa 120 pesos? El kilo. El kilo. ¿Qué decís? Y es un choreo. Yo te digo, Fabián, que el Estado... Lo están robando al Estado. No lo dudemos. Es un choreo, amigo. Si vos no sabés nada, vale 400 pesos una bolsa de papa. ¿Una bolsa de cuánto? De 20 kilos. 120 pesos o 12 pesos el kilo. No, no, 120 pesos. Una locura. ¿Cómo vamos a cobrar 120 y un kilo de papa? ¿En qué país estamos? La gente que hace eso no tiene conciencia. Ni en la verdurería, ni en la verdurería del barrio norte vas a encontrar papa 120 pesos el kilo. Estamos en Recoleta, uno de los barrios más caros para la venta al público de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cuál es el precio acá. La papa cepillada, papa negra, digamos. ¿Cuánto la tenés? 40 el kilo. El kilo del papa, ¿cuánto lo tienen acá? 40. 2 kilos por 90. Si llevan 2 kilos, está 35 el kilo, ¿no? Si llevan 1 kilo, está 38 el kilo. ¿A quién se lo compraron? A una cooperativa que se llama Unión de Productores Familiares y que integra el MTE, el movimiento que lidera Juan Grabois. Muy contento de estar en la cooperativa, el MTE, la rama rural, que vienen acá, en La Plata, trabajando mucho con el tema de frutos y hortícolas, con todo el proceso de agregarle tecnología a la producción. Vamos a ayudar desde los camiones con el tema de lo que hace a la comercialización y el apoyo desde el compra estatal. La compra se hizo de manera directa por más de 18 millones de pesos. Hay un perrito. Es la misma cooperativa que estuvo involucrada en el escándalo del campo de la familia Echeveres y tiene dirección acá, en La Plata. No es la primera vez en esta gestión que el Ministerio de Desarrollo Social compra mercadería con sobreprecios. Tienen un problema con las matemáticas. Para ayudarlos, trajimos una tecnología de punta. Les presento a la calculadora. En total, el Ministerio de Desarrollo Social compró 150.000 kilos de papa a 122 pesos por kilo. En el mercado central nos contaron que el kilo de papa sale aproximadamente 20 pesos. Y los bolsones que compró el Ministerio tenían 5 kilos cada uno. En total nos da 100 pesos por bolsón. Por 30.000 bolsones, que es la cantidad que se compró, el total es de 3 millones de pesos. Mucho menos que los 18 millones que se pagaron. Una locura. Es un chorizo, amigo. En un precio promedio del mercado, la papa puede estar a 50 pesos. Por 150.000 kilos nos da 7 millones y medio de pesos. Menos de la mitad de lo que paga el Ministerio. Una experiencia realmente muy positiva. Que esto no se detenga, que cada vez crezca más. Algo raro pase. No lo dudemos. Esa cooperativa que te mostramos en la nota se llama Unión de Productores Familiares. Capaz, por el nombre no te suena, pero por antecedentes sí. ¿Sabés qué hizo esa cooperativa? Es la misma cooperativa a la que Dolores Echeverri le quiso ceder el campo que se disputaba con sus hermanos. Y que quién tomó justamente, Grabois. Ahí tenés la captura del contrato de Dolores con la cooperativa. En total, el gasto de este asunto de las papas es 18 millones de mango. No es poca guita. Obviamente le preguntamos al Ministerio. Nos confirmó que la compra se va a adjudicar en los próximos días. Pero dijeron que había un error en la carga. Y que los bolsones van a ser de 7 kilos en vez de 5. Raro. Igual con esa cuenta, si fuera así, da 88 mangos por kilo. Que sigue siendo un poco caro.